...lasas televisivas, sino específicamente frente al celular, frente a la computadora. Y hay un estudio inquietante que se realizó con estudiantes de la Universidad Nacional del Sur entre 18 y 20 años, y que detectó un grado de miopía en niveles preocupantes. Uno cada cuatro. Exactamente. Es un número muy llamativo que se está dando en jóvenes, que quizás tienen una actividad particular porque son estudiantes y están más tiempo delante de algunas pantallas, pero que es para tener muy en cuenta en nuestra ciudad y en distintos centros urbanos. Vamos a ir al móvil porque Dayana Pili está con una de las profesionales que llevó adelante este estudio. Day, bienvenida. ¿Cómo te va? Daniel, Marcelo, ¿cómo les va? Buenas tardes. Así es, estamos con la doctora Adriana Cecilia Borelli, que parte justamente de este estudio oftalmóloga. Y ustedes lo decían en piso, ¿no? ¿Qué preocupantes son los números que arrojó justamente este estudio? Adriana, muchas gracias por atender. No, gracias a ustedes por compartir este estudio que realmente lo hicimos en equipo, liderados por el doctor Iri Barren, y bueno, un agradecimiento especial a la Universidad Nacional del Sur, al rector Vega, a Walter Villalba y a Tiana Sánchez, y bueno, y al resto del equipo, bueno, el subsecretario de Salud, Ezequiel Juglar, el doctor Ignacio Bufone y ayer en Mérida. Así que la verdad que es un logro de todos. Sí, los resultados que arrojaron son bastante importantes. Uno de cuatro estudiantes universitarios tiene miopía. Estuvimos revisando los números y el 28% dio que tiene una incidencia de miopía. Se estudiaron 413 ingresantes universitarios a los que se les hicieron un screening oftalmológico y se les realizó una encuesta sobre el tiempo que pasa en el aire libre, el tiempo de lectura y del uso de pantallas, de los cuales 136 tuvieron que ser re-evaluados y de los 136 consultaron y concurrieron a la consulta 115. De esos 115, el 82,6% arrojó un resultado positivo de miopía. Adriana, lo decía en el mes o recién, el tema del uso de las pantallas es preocupante, pero no solamente en este rango etario, ¿no?, sino desde mucho antes, desde muy chicos. Exactamente. Eso es lo que va a determinar lo que se llama una miopía funcional. Hay dos tipos de miopía, la genética que se herede y la funcional que es producto de esta nueva modalidad de vida. Entonces, a partir de eso, hay que ver las pautas o implementar pautas para evitar que esto siga avanzando, ya que en el 2015 la OMS la declaró como una epidemia de miopía. Y se sabe que para el 2050, el 50% de la población va a ser miope y el 10% va a tener discapacidad visual o ceguera por miopía. Y lo que es alarmante es que estamos hablando de personas jóvenes que están en plena etapa laboral. Entonces, por eso es importante implementar políticas públicas, hacer este tipo de estudios para poder determinar en qué valores tenemos y a partir de eso, revisar acciones, ¿no? Doctora, ¿qué tipo de pautas? Usted habla de pautas para poder cumplir y no llegar justamente a este extremo. Bueno, primero y principal, siempre realizar la consulta con un médico oftalmólogo, que es el que va a determinar cuál es la mejor corrección, porque, bueno, si hay una miopía, el tratamiento obviamente es una dificultad para ver de lejos y necesitamos el uso de lentes. Hay otros tratamientos nuevos, que ahora, bueno, viene el primer congreso de miopía, que se va a estar hablando todo de eso, que ahí es donde presentan nuestro trabajo, por eso se hizo tan famoso en La Nación. Y las pautas que uno puede hacer en la vida diaria es tener una dieta equilibrada, tratar de utilizar el mayor tiempo posible la luz natural. Hoy se sabe que por lo menos dos horas de luz natural estimula un neurotransmisor de dopamina que reduce la miopía funcional, que es el producto del uso de pantallas y celulares, invertir el contraste de los celulares y de las pantallas, fondo negro con letras blancas, como usábamos nosotros, bueno, en mi época, el pizarrón negro con letras blancas, hacer actividades al aire libre, limitar el uso de pantallas. La Sociedad Argentina de Ostalmología Infantil recomienda que no utilicen pantallas los chicos hasta los 3 años y a partir de los 3 a los 5, una hora por día, y bueno, después al inicio de la primaria, según la necesidad de la persona. Después hay una regla que se llama 20-20-20, cada 20 minutos de uso celulares de pantallas, 20 segundos mirar un objeto lejano, a 6 metros aproximadamente, y parpadear frecuentemente. Eso reduce la acomodación, que es lo que va a hacer el estímulo para producir la miopía funcional, y aparte mantiene una buena lubricación del globo ocular, que es lo que después da un ojo seco ocupacional también, por estar sin parpadear frente a un monitor o una pantalla. Daniel, Marcelo, le voy a pasar auricular a la doctora para que puedan consultarle lo que ustedes desean. Bueno, es un gusto saludar a la doctora Borelli, soy Daniel Cianpichini, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Gracias, Daniel, gracias a ustedes por informar. Por lo que estuve leyendo, esta es una problemática que lamentablemente se da en todo el mundo. ¿Ustedes esperaban estos resultados? ¿Es más o menos lo que muestran otros estudios que se han realizado? En realidad sí es una problemática, como lo dijiste, que se da en todo el mundo. Los resultados en relación a otras poblaciones, pero como son las de China y Japón, son menores, pero es alarmante un 28% de estudiantes que padezcan miopía. No, incluso, por ejemplo, acá en la exposición a la luz solar es un poco más alta con otros estudios. Y, bueno, el uso de pantallas o celulares, porque se correlacionó los miopes con los no miopes, se vio que el paciente con miopía tiene mayor tiempo de exposición a pantallas, celulares, y también mayor tiempo de lectura, y menor exposición a la luz solar en relación a los que no tienen miopía. Y de cuánto tiempo estamos hablando, porque ustedes mencionaban que hicieron una encuesta para conocer cuánto tiempo estaban expuestos a las pantallas, o estaban utilizando pantallas. Y más o menos, bueno, se tomó el tiempo de traslado del chico a la universidad, si lo hacía en bicicleta, si lo hacía caminando, y ahí se tomaron un porcentaje de 40 minutos aproximadamente de exposición a la luz solar, y después se sumaron el tiempo a lo largo del día de exposición a la luz solar, y en relación a pantallas, y quiero hablar con propiedad. Me voy a ir a ver a los archivos, así hablo con propiedad. Sí, 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 sí. Y lo tiene en papel, no en pantalla. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Exacto. El promedio de horas de exposición al aire libre de los estudiantes fue de 3,8 horas. Además, el promedio diario de exposición a pantalla fue de 5 horas, y el promedio de lectura fue de 4,8 horas. Claro. Y el promedio de tiempo de llegar a la universidad caminando o en bicicleta fue de 46,94 minutos. Ahora, doctora, ¿cuánto de genética tiene la miopía, y cuánto con temas vinculados con el medio ambiente, con eso que está contando usted respecto del aire libre, etcétera, etcétera? Bueno, hay una miopía que es genética, que es hereditaria, y que es lo que podemos hacer con este tipo de pautas, limitamos el avance. Eso está estudiado y se sabe que se limita el avance. Pero nosotros nos estamos enfocando en el estudio en lo que es la miopía funcional. Ajá. Porque también en la encuesta se preguntaba si tenía antecedentes familiares con miopía. O sea, la miopía funcional es producto del nuevo tipo de vida que tenemos. Antes el hombre era cazador y tenía que ver bien de lejos. Hoy por hoy trabajamos todo el día frente a un monitor, una pantalla, un celular. Entonces, lo que eso va a provocar es un aumento de la acomodación del globo ocular, que después a lo largo del tiempo, sobre todo en los chicos, que las estructuras son mucho más elásticas, va a provocar un aumento del largo axil, una elongación del globo ocular, y eso va a generar una miopía. Por eso este tipo de pautas, que lo que hacen es tratar de relajar la acomodación, van a hacer que se reduzca el impacto de este tipo de miopía, la miopía funcional. ¿Y usted ve que hay alguna evolución también de la tecnología como para disminuir los efectos que provocan las pantallas en los ojos, o es imposible esto? Y debe haber un cambio de conducta humana, más allá de esperar una mejora en la tecnología. Esto tiene que ver un poco con el cambio de conducta humana. A nivel oftalmológico, en el Congreso se van a presentar las nuevas normativas o los cambios que van a ayudar a retrasar el avance de la miopía, como lentes especiales, tratamientos con gotas. Pero bueno, eso va a ser presentado en este Congreso. Y después, bueno, tiene que ver mucho con la conducta humana. Sí, esta es una de las cosas que las podemos modificar nosotros. Por eso es tan importante hacer este tipo de estudios, hacer hincapié en las modificaciones. Incluso, bueno, cuando hablábamos, cuando empezábamos con el proyecto de investigación con gente de la UNS, que ha vivido en Canadá, ellos me comentaban que cada 40, 45 minutos los hacían, tenían como una campana o algo que les avisaba, y tenían que cortar el trabajo de visión cercana, dar una vuelta, relajar los músculos y volver después a su trabajo. Eso fue uno de los comentarios que hicimos en una de las charlas. Y está previsto reiterar este estudio como para ver una evolución de la situación? Sí, esto es el comienzo. Exacto, esto es el comienzo. La idea es continuar investigando. Bueno, siempre que las autoridades, tantos de la Universidad Nacional del Sur, el municipio y el doctor que lidera la investigación, Iribarren, así lo consideren. Pero sí, tenemos un grupo, y bueno, en ese grupo estamos todos conectados y viendo qué medida seguir, cómo va a seguir esto. Cecilia, muy amable. Muchas gracias.